Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo sensacional. Que les quiero enseñar los criterios para sembrar una planta in situ, para llevarla a la naturaleza. Estas son plantas que nosotros hemos criado en el invernadero de Alma del Bosque. Y empezamos a seleccionar las plantas que no tengan tan buena forma y las llevamos al campo. Para empezar, lo más importante que tenemos que tener en cuenta, les voy a dar muchos tips. Para tener en cuenta ustedes, para qué decisión, qué plantas deben poner in situ en sus lugares de vida. Nosotros en Alma del Bosque estamos a 2100 metros sobre el nivel del mar. Por esa razón, si yo quiero sembrar plantas in situ, debo sembrar plantas que se den bien en esta zona de vida de la naturaleza. Por ejemplo, en Alma del Bosque se puede sembrar muy fácilmente Miltoniopsis, Masdevalias, Pleurotalidineas, Oncidineas, sin ningún problema. Les quiero mostrar algunas plantas que ya se han sembrado hace uno, dos o tres años, cómo se van desarrollando. Y quiero sembrar estas dos plantas in situ para que ustedes vean cómo se siembran, cómo se deben sembrar y así ustedes lo puedan hacer en sus hogares. Acompáñenme. Aquí tenemos Valeria. Valeria es una estudiante, está estudiando turismo. Ella es de Yopal Cazanari y está haciendo la práctica de turismo porque ella quiere montar en Yopal Cazanari un orquideario. Y aquí le estamos ayudando para que ella aprenda todos los tips necesarios para el cultivo de orquideas y así lo pueda tener ella en Yopal Cazanari, su zona de vida, para que en un futuro la visiten por allá. Entonces, muy bacano que ella me está ayudando y cuando uno ayuda y cuando uno hace es que aprende. Esa es la misión de Alma del Bosque y por esa razón tenemos la escuela online de Alma del Bosque para que todos ustedes tengan la oportunidad de poder aprender todos los tips necesarios que es lo que Valeria aquí está teniéndolo durante estos seis meses. Entonces, Valeria, gracias, ve cuidándome de esto. Mientras les cuido, les cuento a ustedes cuál es la idea, qué es la filosofía, cuál es la filosofía o cuáles son los tips importantes para la toma de decisiones, cómo sembrar las plantas in situ. Aquí vemos, esto es una palma sarro, es un sarro, es un helecho, helecho arbóreo. Pero estos son prehistóricos. Primero que todo, las plantas de sarro tienen una corteza áspera, carrasposa, para que sus raíces se puedan pegar fácilmente en el árbol. Primero. Segundo, tenemos un riego. Aquí hay un riego para que en los momentos de verano o en los momentos de que tengamos un día, unos días secos, pues podamos humedecer, ya que son plantas que son de bosques de niebla, digámoslo así. Tercero. Tercero, miremos que el árbol está un poquito inclinado y la gran mayoría de los musgos se encuentran en este lado. Entonces, aquí, por eso ustedes ven que casi todas las plantas están sembradas al lado de donde está el musgo. Aquí vemos a este lado, muévete si quieres, Isa, para que muestres que a este lado no hay musgo y por esa razón no se siembra a este lado, porque necesitaría mucho más agua artificialmente que realmente la idea es que no tengamos que hacerle nada a estas plantas. Ahora, miremos qué tipo de plantas tenemos sembradas aquí. Aquí tengo más de balia, que está preciosa. Aquí tenemos un estelis, que mire cómo está pegada esta planta perfectamente. Aquí tenemos miltoniopsis, sembradas ya que están totalmente pegadas, totalmente, donde las tenemos in situ en una floración espectacular. Aquí tenemos una pleurotalidinia. Y, ven, volteate para acá. Aquí tenemos criptocentrum. Este criptocentrum, mire la cantidad de inflorescencias que están naciendo este criptocentrum. Vean qué belleza, todas floreciendo, súper bien. Aquí tenemos otra más de balia. Ah, esperemos. Ah, bueno, este, mire, este es un pleurotalis. Y vemos que está en su hábitat porque están formando semillas. Ahí se ve la cápsula de semillas. Aquí tenemos otra más de balia, que todavía no nos ha florecido en este momento. Aquí tenemos una drácula. Y mire que está totalmente muy bien pegada. Acuerde que las dráculas en la naturaleza están muy cerca a los suelos porque son plantas de mucho más sombra. Y mire que el musgo tiene un crecimiento. Aquí viene otra plantica que no he sembrado yo. Aquí viene un pleurotalis nuevo naciendo naturalmente. Aquí viene otra más de balia naciendo acá. Otra más de balia naciendo acá. Entonces, hay un hábitat espectacular dentro de este árbol. Entonces, aquí vemos que las plantas se van a desarrollar perfectamente. Entonces, bajo estas condiciones que les acabo de decir, vámonos a buscar otro hábitat, otro árbol ideal para poderla sembrar. Pero antes de eso, lo más importante es que quiero que vean que todas las plantas están súper bien pegadas. No se pueden mover. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta en el momento de sembrar que tengamos la terlenca. Sí, para que la sembremos y apretemos muy bien las plantas porque acordémonos el dicho de Daniel Ríos. Orquídea suelta, orquídea muerta. Listo, entonces tienen que estar muy apretadas. Entonces, ahora vámonos a buscar un árbol y a sembrar este par de miltoniopsis. Vamos, este par de miltoniopsis in situ. Mire este bosque, yo diría bosque encantado de alma del bosque. Disfruten estas imágenes porque realmente es un lugar de ensueño. Es un lugar que vale la pena venir a visitar porque realmente hay un hábitat natural para que estas plantas se desarrollen perfectamente. Hazlo suave porque quiero que todo el mundo se enamore de esta belleza del lugar. Y cuando uno trae una orquídea y la coloca en estos hábitats, realmente las plantas son felices porque están en un lugar mágico y maravilloso. Ya sabemos que las plantas nos están entregando energía, pero energía de la bastante, energía de muy buena calidad. Y aquí logramos conectarnos las plantas con todos los turistas y nosotros con las plantas. Entonces, yo diría que esta es la mejor terapia que podemos tener nosotros para augurar larga vida. Ahora, vámonos a sembrar este par de plantas que queremos hacer. Listo, aquí, gracias. Aquí vamos a arrancar esta planta. Es muy importante, es muy importante tener en cuenta que el momento de la siembra de la planta, aquí debemos tener un brote nuevo. Aquí tenemos el brote nuevo porque al tener el brote nuevo, vamos a garantizar que vamos a tener un buen sistema radicular natural para que las plantas se nos agarren perfectamente bien. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar la planta. Esto lo vamos a botar. Cogemos la matera. Y aquí tenemos la planta donde tenemos los hijos nuevos. Entonces, vamos a sacar un poquito de musgo. A sacar un poquito de musgo de la naturaleza, de la misma naturaleza. Y vamos a tapar los brotes nuevos. Los vamos a colocar muy pegados a donde está. Esa es la técnica. La técnica es que los brotes nuevos deben quedar contra el árbol para que la raíz así se agarre firmemente la raíz sobre el árbol. Entonces, tapamos el sistema radicular con el musgo que saqué de la naturaleza y aquí ya me quedó la planta súper bien. Solamente tengo que amarrarla bien porque mire que ya la planta no se mueve casi. Entonces, dame la terlenca. Aquí ya tenemos... Vale, iré hasta por acá para que te vean y para que me ayudes y para que hagamos las cosas súper bien. Vamos a taparlo con este poquito de musgo. Los brotes nuevos están contra el árbol. Vamos a coger la terlenca. Entonces, vamos a coger la terlenca aquí y vamos a poner la punta y la vamos a poner acá. Dame la cocedora. Vamos a... Vamos a... Esta cocedora es fundamental para que peguemos muy bien... Aquí está. Ya le pegué la terlenca al tronco. Mire, ya está pegada. Pero vamos a volver a darle... La punta la vamos a volver a... Ya está bien pegada. Entonces, al ya quedar bien pegada, vamos a empezar a movernos de lado a lado. Y vamos dándole la vuelta. Por varias partes. Que quede, como digo yo, más amarrado que encomienda para brava. Entonces, súper... Lo hacemos bien por todos los lados. Cuantas veces quieran. Pero lo importante es que quede bien apretado. Y vamos... Al terminar, le doy un doblez y vuelvo y le pongo una grapa cerquita y ya quedó... Nunca se me va a zafar. Después, cortamos con la tijera la terlenca. Y mire cómo quedó esta planta. Ya no se mueve para nada. Mire que la planta quedó supremamente bien amarrada. ¿Listo? Y la planta quedó de forma natural, hermosa, en el musgo, como les dije. Ahora vamos a sembrar la segunda planta. Mire este musgo cómo está de bonito. Entonces, aquí hubo una planta que no se pegó. Vamos a... Aquí tienes alicate. Vamos a... Aquí hubo una planta que no se pegó. Entonces, vamos a zafar. Esto estuvo amarrado. Esto estuvo amarrado con este alambre, que es el alambre con que se amarra las bolsas de pan. Entonces, guardémosla. Entonces, vamos a ponerla aquí. Entonces, aquí... Todo esto sirve porque aquí está todo el musgo. Vamos a ponerla aquí. Vamos a quitar este musgo de acá para que la pongamos acá. Y guardemos el musgo, el mismo musgo que había producido el arco. Vamos a quitar. Hacer el mismo procedimiento. Aquí vemos los brotes nuevos. Quitamos la matera. Y aquí vemos que aquí están las raíces nuevas. Entonces, vamos a poner las raíces nuevas contra el árbol. Aquí tenemos otra plantica contra el árbol. Vamos a coger el musgo. Lo vamos a tapar. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Terlenca. Vamos a ponerla aquí, bien pegadita. Entonces, primero la ponemos contra el tronco. Y volvemos a darle la vueltecita. Y otra grapa. Ya quedo bien amarrada. Entonces, vamos a ver. Vamos a... Primero, al principio, no se me vaya a salir el musgo. Un poquito. Apretamos duro. Y ya empezamos con el procedimiento. Bien apretado. Y ya empezamos a darle la vuelta. Es muy fácil. No, este no pegó. Ahí sí. Vemos que la planta queda absolutamente bien pegada. Vamos a... Ah, nos falta... Para cerrar, volvemos a hacer lo mismo para arriba. Y ahí quedó lista. Cortamos. Y quedó nuestra miltoniopsis perfectamente bien sembrada. Miren las raíces de las plantas, como se van pegando de bien. Miren estas raíces, qué belleza. ¿Las están mostrando? Entonces, ahí ven. Vean las raíces, como se van pegando perfectamente bien. Mira ahí, aquí. Aquí más bajitas, velas. Entonces, ya las plantas están totalmente agarradas y ya ahí vamos a garantizar de que estas plantas van a tener muy buena calidad de vida porque tienen buena luz, están en su hábitat natural, están donde están los musgos. Y aquí la idea, para redondear, les quiero decir la idea. La idea de Alma del Bosque es no vender plantas, sino entregar conocimiento. Estas plantas que vamos reproduciendo día a día, que vamos creciendo, pues la idea es llevarlas al bosque, a su hábitat natural. Y aquí poder reintroducir estas especies en nuestros jardines de Alma del Bosque y lograr tener una gran cantidad de Miltoniopsis florecidas en este recorrido. Para que cuando el turista venga a hacernos visita, vea una cantidad de plantas florecidas como esta belleza de Miltoniopsis vexilar. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que hayas aprendido cómo se siembran plantas en la naturaleza, en su hábitat natural. Es muy sencillo, lo más importante, tips rápidos, es bien apretadas, plantas de la zona, plantas de tu zona de vida, bien apretadas, por donde haya bastante musgo y que hayan brotes nuevos saliendo. ¿Listo? Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido, espero que le digas a tus amigos, métase en Alma del Bosque, que vas a aprender mucho. Acompáñanos, dale like a este video y hasta pronto, hasta una próxima oportunidad.